Los angelitos de Victoria's Secret han puesto el toque picante a la Navidad. Para demostrar que estas fiestas pueden ser muy sensuales, las top model se han puesto lencería navideña muy transparente y muy corta y se han convertido en un asma Manuel de excepción. Miranda, Candice, Dutchen, Alessandra, Lili, Linza y Erin decoran la casa y preparan regalos y regalos bajo el árbol. Y en este momento tan especial no podía faltar un villancico. Así las chicas se lanzan a cantarlo, aunque el resultado deja mucho que desear. Aunque el humor no falta, la letra se le tuerce a la holandesa, quien lo intenta de nuevo y una vez más. Y por fin lo consigue. La estadounidense Erin tampoco se queda corta, problemas de equilibrio y complicaciones con las velas. Pero tomas falsas aparte en los dulces angelitos nos muestran la cara más sexy de la Navidad.